hola amigos de muy apple bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a enseñar cómo agregar un fondo de pantalla en cada chat o en cada contacto también para los grupos para hacerlo es muy fácil basta con ingresar a la aplicación de whatsapp y allí vamos a seleccionar un contacto seleccionamos luego en la parte superior y en la información del contacto vamos a buscar una opción que dice fondo de pantalla y sonido aquí nos dará la posibilidad de cambiar tanto el tono de alerta como la imagen de fondo vamos a seleccionar fondo de pantalla aquí vemos que whatsapp ha implementado varios tipos hay unos claros oscuros o color sólidos podemos escoger uno de los que nos da de las opciones que nos da whatsapp o uno de nuestra galería de imágenes o de nuestros álbumes en mi caso a escoger uno de mi galería escojamos este de capitana marvel le doy fijar y listo de esta manera ya tenemos este contacto con este fondo de pantalla igualmente en los grupos también lo podemos hacer como ya les dije para esto es necesario que seamos administradores debemos presionar en la parte superior igualmente y luego vamos a seleccionar la opción fondo de pantalla si no son administrador no les va a aparecer esta opción activa aquí seleccionamos el fondo aplica tal cual como lo hicimos anteriormente vamos a escoger aquí uno de whatsapp uno claro vamos a poner este le damos fijar y listo de esta manera ha quedado el fondo que hemos seleccionado bueno amigos espero les haya gustado este vídeo tutorial los invito a que compartan este vídeo en sus redes sociales me regalen un like al vídeo y se suscriban a mi canal hasta luego